Hola, ¿qué tal? Voy a decir Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar este de cada dos pastos, me irá a alcanzar. Junto a agua hasta reposo me pastorará, confortará mi alma. Me quedará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás dormido. Tu guarda y tu callado, me imputirá abriendo. Adereza a esas mesas delante de mí, en presencia de sus indultiadores. Unge mi cabeza con el aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente bien, en mi silicorria, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Amén y Amén. Chau.